NELSON CANCELA que comer rápido y al comer como que muy a fuerza porque no, no desayuno o no sé, no como fuerte levantaba el cabello y ya estamos aquí con el cabecito Tenemos a dos zonas de San Francisco 100% colombiano Bailando jalaíto, bailando jalaíto Bailando jalaíto Bailando jalaíto Bailando jalaíto y señores, son aquí las, en México son las cuatro y media aquí estamos en San Francisco, California que son las dos y media de la mañana, ya terminamos muy contentos porque estuvimos en Phoenix, estuvimos en Los Ángeles y estuvimos en Gilroy y bueno, cerramos aquí en San Francisco California, muy contentos nos vamos a Las Vegas de Bada, vamos a estar todos los días ahí a ver si me dejan hablar 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 que no duerman no mames café de batazo ya puedo hablar? esta bien les decía que ya cerramos aquí en San Francisco, California mañana salimos a las 10 de la mañana vamos a viajar a Las Vegas, Nevada dos días ahí primeramente Dios porque este fin de semana nos toca en Oklahoma vamos a saludar a unos grandes amigos que se llama Jusiel y la pota y Rudy y Rudy Rudy muy contento muy contento de todo lo que estamos haciendo acá en la Unida Americana y bueno pues hay que no hubo pan aquí estamos, iniciamos prácticamente aquí en San Francisco, California el tour México en el alma échale un palco te amo y te extraño tanto no hay más que decir ¡Ey! 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 ¡Ey!